Man, no sabía que veníamos acá, yo creo que íbamos a Plessen. ¿Quién marcó Plessen primero? Yo, maje, pero... Ven, güey, lo he dicho porque yo estaba viendo un video y... Algo por ahí que ya haya sobrado nada. Nada, maje. Ahí hay una, ve. Viene, viene. Hay una de las nuevas, ve. Ay, sí. Arra, arra, yo la agarra. Ahí, ahí. Vamos acá. Dame el rifle, dame el rifle, dame el rifle. Vamos acá. ¿A dónde es este? Sí. ¿Quieren irse en Rift? Yo solo necesito un chestnut o un arma. ¡Uy, viene, 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 viene! Viene el otro, viene el otro, ¿no? Está one shot, está one shot, está one shot. ¿Quién es? Bueno, por la puti, es que ninguno de ustedes tiene arma, ¿o? ¡Boo! Ya, 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 ya. Espérense. Man, yo vi ahí abajo un bote. Aquí, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Vení, vení. Tengo otro, tengo otro. Los compañeros de mando han visto las pruebas. No sé, man. Sinceramente, no sé dónde están. ¿Puedo decirle, los mataste al extremo? Sí, maje. Bueno. Y creo que eran de squad distintos todos. Aquí veo a un cerote. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Eso es un kincho de todo consigo, man. ¿En qué? Sí, es el que te agarra de... Te da algo legendario en solo. ¿Qué hay otro bote? Ya vi los legendarios que me dieron. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Man, aquí hay un brother. Se fue. Aquí está. Lo escucho. Hay gente, gana. Sí, sí, sí. Sí, yo lo puedo dejo usar. Aquí, aquí. ¿Aquí dónde estaba yo? Ajá. Ya lo veo. Está adentro, está adentro. Por donde maté a los tres. Viene por las tags. Man, igual me mató, bro. Ay, es que este es otro. Son dos, son dos. Son dos, Nelson, son dos. Lo que da uno. Escucha, man. Man, estoy diciendo que le pegué una agarrada maceta con el nuevo, man. Muerte uno. ¿Cómo es posible, man? Ahí viene, ve. ¿Aca? Dale, levantá la cabeza, cabrón. ¿Dónde está? ¿Acá? Por ahí, por ahí. Man, falta un más. Aquí no está muerto del todo. ¿Por qué no me has dado el otro kill? Está abajo. ¿Y acá? Y el man, el otro, bro. Vamos a dejarla. Que estaba para acá. Fijo, se fue así como arrodillado o algo así. Sí, se me ha dejado estar por nuestra espalda. Viene, ve. ¿Vos usaste la cosa de humo? Aquí viene, ve. No, aquí no. Qué imbécil. ¿No se murió o se...? Sí, se murió acá. Se salió. No, no, no. Se cayó. ¿Cómo que se murió? Ah. No, no. No, no, no. Tengo un Rift. Loco, pero eso es que tiene que recargar en cuanto lo sacas a Mug. ¿Cómo así? Sí, le quita el seguro a la nueva arma. Te dejes que recargar cuando empiezas. Mira, cuando la cambio, mira lo que hace. Eso es que le quita el seguro. Ah, pero eso es rápido. No. No tengo material. Man, no tengo shields, bro. Nadie, man. Solo a los monos. ¿NASA? Sí. Pero mira, tengo 25 de 10. Le tengo menos 25 de 10. Efectivamente, voy a 100 igual. Vámonos, pues. Vengan. Vengan. Vámonos a un lado que hay que ir a lutear. Vámonos a la Isla y alguna lutear. Claro. Atrás tuya, Mug. Atrás tuya. ¿A dónde vamos, man? A Lazy, la con... Man, Lazy, la con... ¿Dónde estaba Lazy? ¿O Lazy estaba más acá, verdad, man? Fuck, man. Llevo... Ah, no, sí estaba acá. No, sí estaba acá, porque aquí está la... Estaba ahí. Sí, sí estaba acá. No, no, no. Estaba el... Sí. El tenedor. Ah, ¿por qué te muerto? Ah, la sombría. El tenedor y el... La sombría, o sea. Fuck, yo voy a decir que se mató, man. Fuck. Ah, en este barco siempre hay buen lute. Yo, gente. Fuck. Van, pero hasta la P90, ¿hasta qué nivel la quitaron? Uy, mira, jamón. Voy. ¿Qué? Un tactical sword rifle me salió ahorita. Oh. ¿Qué color? Morado. Aquí hay una en chest. Man, lo que sí es que aquí podemos hacer 100 de madera. Eh, 900 de madera, man. Yo tengo 300 y 600 de brick. Uy, aquí hay unos minis bien ricos. Uy, tengo un slurp. Tengo full shield. Eh, me sobran dos minis. Yo. Dale, ahí te lo dejo. Man, es lo que me llega de este juego. Que puedes estar a veces súper perdido, man. Y otras veces... Y cuando no ocupas escudos, que vas a cien, te sale de todo. Cuando los ocupas no te sale de nada. Mande. ¿Qué hay? Hice pecho y los panizadas. Eh, sí, está bien. En salada de papas y ya no sube. No, ya voy a bajar, ya. ¿Ahorita no sirve? Eh, sí, sí. ¿Qué? ¿Me han rotado? ¿Ah? ¿Me han rotado? Eh, no. Monky, los shields, los tomates, los... Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Vamos a hacer Kino ya, man. Un ratito. Dale, que hay un vent igual. No te cagas. Ustedes agarraron chest aquí en el barco pirata. Sí. Ya no, man. No tengo ni uno. Ey, no sabía que esa vez small bullets, el... El assault rifle ese. Sí, man. Mm-hmm. Es una pena. Por eso es el 23. ¿Dónde? Man, aquí hay... Aquí hay un chest también. Te vamos a dejar con espada. No, man. Man, esa construcción de metal, qué onda, po. Es que ya vino gente acá, ¿o? Sí, ya vino gente. No lo alteraron todo. Hola. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Para dónde, para dónde? Acá los... A la vent. ¿Qué onda? Debajamos. Díganme por qué me voy a tirar un cañón a la vent. Acá, man. Acá. Olvídenme por qué me voy a tirar un cañón. Man. Sabes que salté en esa... En el vent y no me dejaba abrir el paracaídas. A mí me va a hacer guay. Magia. Cabe eso. Ahí. Aquí hay una fogata, ponétela, eh. Ah, no. Olvídalo, había fogata. ¿Qué eso ha demorado? Me necesita aquí a la pressure band. Me necesita a la pressure band. Loco, voy a llevar... Voy a dejar la pistolita, o. Acá hay... Un... ¿Cómo se llama? Un... Infantería. Vení, lutea... Vení, lutea a la pressure band. Voy... Voy a ir a un cañón. ¿Crees que me paso? Ah, sí, sí te vas a pasar, man. Voy a ver si... Saltando de esta cosa... No, no, me paso. ¡No! ¡Ay! Querí que me hacía daño. ¡Uf! Cuidado, jamón. Cuidado que tenés poco shield. Me caigo. Cuidado con las... Voy a bajar al... Cuidado con las traps acá. ¿Qué sé yo con vos? Lo que tenés poco a la pressure band. Eh, acá hay... Loot a los locos y... Me voy a poner un shock joe. Aquí hay un... Lo que necesitaba. Ah, querer el shock joe... Me lo pongo, a ver. Echa-telo, echá-telo, echá-telo, bue. No, que hay loot man. No sé. Acá baja vía, man. Más... Más es... Más es que hay un loot a los locos también, man. Ah, qué gente, qué gente, qué gente, qué gente, qué gente. Vuelve, vuelve, vuelve. Tómate-lo, tómate-lo primero, tómate-lo, tómate-lo. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nelson? Acá en medio, hay gente Yo me he olvidado pedirle chat con chavos Yo creo que este maje vino Este maje Uy Tenemos un maje aquí Tenemos un maje aquí cerquita Cuide la venta Mierda, mierda, mierda Hay tres maje ¿Lo vieron? Usen la venta Usen la venta Usen la venta No me dejan agarrarla Tienes que usar Love Ranger Un sticker ¿Lo tendré vos? Si, si, si Venite Monkey, venite Rock Allá van 3B Man, se miran malitos Vámonos a zona, póngale, póngale, póngale Bueno, no la voy a agarrar Venite Monkey, venite Monkey ¿A dónde vamos, man? A zona A zona, a zona, a zona, a zona Man, yo estoy aquí en la cosa esa, man Dale, dale Voy yo Voy yo Síganme, síganme Se están pegando por allá Sí, 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 sí Pero no, no, no Te vale queso, vos te vale queso Véngase acá Véngase acá, véngase acá ¿Dónde estoy yo? Voy Y ya sé, nos vamos a ir como al borde del mapa Dónde está Aquí ve Aquí te voy Aquí te voy a decir la verdad No ando loot, así que yo diga U Bueno, ni U ni nada, man Quiero que aquí tenemos gente Sí Ya sé, tirame balas de shotgun, porfa Voy balas de ordenes, si tienen de sobra man, porque solo tengo 84 tengo 110 man si, no tiene colomón, nazar ya y aquí estamos afuerito un poco ah, balas pequeñas, ¿quién te va a las pequeñas? ahí si estoy pisado ¿cuántos tenés vos, homón? vos que vos arrasé todo el loot, man si no te las tiré si, si, me las tiraste, me las tiraste, ya, ya, gracias se la quemará ahí Nelson, donde te mataron la última vez si no creo no, no miro nada, ya está ese spooby bird no me la hace bueno ¿ese? spooby bird ya somos los últimos no, pero solo faquine que lo hago hay que ir a meternos, hay que ir a meternos a zona, pero llama no, esperate nos van a tapar el... no esperate, ¿dónde está? ¿cuál es el que tenía que usar vos? el... 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 walklock es el primero de esta temporada ese ay, qué caca yo no lo encontraba cuando estaba ya miren, ve, cuando se empiecen a dar, nos movemos tenemos un venta acá con Nelson estuvimos casi dos minutos buscándolo tengo... tengo una saltadera tengo... yo también tengo un jumpat y una fogatilla vas en el morro, vas en el morro tengo jumpat, fogata y tengo... escucha, pero... no, no, la fogata ya no, olvídalo ahí está, se bajaron a uno, se bajaron a uno ahorita hay que ir a buscarlos ahí es donde les marqué caemos en el... en el este, coso no, acá mira, acá mira acá en este árbol, en el árbol grande, en el árbol grande me llevo al árbol aquí hay más, aquí hay más sí, le están dando atrás él también hay otros atrás venga, 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 venga venga, venga donde soy yo boten esa mierda quita el árbol sí uy, de la espalda en la torre creo que sí, en la torre sí, qué fe venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga donde soy yo aguantémosla acá a ese que está atrás le digo, donde... dos de... dos de... tres de treinta... dos de treinta y siete y una de treinta y siete aquí hay un bloque que van a revivir van a revivir sí, sí, sí revivieron no, 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 no si, sí, sí hay que salir ay, sí, saca revivió dos venga venga, venga, venga Vamos, shotgun shields, vamos Viene, viene, estoy viendo 60, no tiene shield uno, aguantenlo, aguantenlo Está abajo Aguantenlo, 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 no se caen, no se caen No tiene shield ese maje Muerto uno Tenemos que tener cuidado por aquí abajo Está, está one shot One shot del de la derecha, aquí One shot, aquí Muerto, solo queda el de la derecha Bien Solo queda el de la, 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 el de la torre Sí, también, también, cuídense ahí, cuídense ahí Dispara ahí otra vez Alex Quiero que le vayamos No, 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 venite, venite más, mira la zona, vení, vení, yo tengo Rift Voy, 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 voy Ese maje está tocadísimo, se va a morir Bang, ah, es que tengo lag Venganse, 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 jamón, jamón, jamón Eh Métanse a zona, métanse a zona Bajen, bajen lo más que puedan, no se queden en el aire, no se queden en el aire Porque en el aire son blanco fácil Man, aquí ya está el brother Cúrense, cúrense, chivas Esos maje se van a morir por el spam Sí, man, porque yo no los miro Ahí va uno Ese maje, ese, ese maje es el de la, de la torre, creo Sí Bueno Eh, Nelson, trata de Cúrense, cúrense, no se dejen descubertos A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda La izquierda, no sé si es detrás del árbol o dónde, man Ahí va, eh Tírame bala de AR, tírame bala de AR, tírame bala de AR, tírame bala de AR, tírame bala de AR No tengo, no tengo Ahí está el otro Ahí está el otro Venga, 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 venga Venga, 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 voy a usar otro rift Ah, ¿dónde estás? Arriba tuya Ok, vamos a la derecha No tengo Ayuda Chivas atrás, Nelson Sí, métanse a la zona, métanse a la zona, métanse a la zona, que pica, que pica Shit, shit, aquí está el otro brother, aquí está el otro brother Ahí va, ahí va, ahí va Me caí Mal No Vamos, vamos, aguantadlo, jamón Belleza Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos